De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio Y eso, no me envió con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios Por eso dice la Escritura Anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres La misericordia del Señor llena la tierra Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas La misericordia del Señor llena la tierra Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad La misericordia del Señor llena la tierra Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos era como diez vírgenes Que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio Cinco de ellas eran necias Y cinco eran prudentes Las necias al tomar las lámparas No se proveyeron de aceite Las prudentes en cambio tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas Como el novio se tardaba en llegar Se adormilaron y se durmieron A medianoche se oyó un grito Aquí está el novio, salid a su encuentro Las vírgenes se levantaron Arreglaron sus lámparas Las necias dijeron Dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan No replicaron No sea que no alcance para nosotras y vosotras Id a donde los vendedores Y comprad para vosotras Pero mientras ellas iban A comprar el aceite Llegó el novio Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras Señor, 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 decían Ábrenos la puerta Pero él respondió En verdad os digo Que no os conozco Por tanto, velad Porque no sabéis ni el día Ni la hora No sabéis ni el día